Cuando te tocó entrar, alguna gente pensó, incluyo yo, Alianza Logana, por el aporte que podías meterle tú arriba, ¿no? No fue así, ¿por qué? No, es un momento complicado, ¿no? Yo creo que yo fue un agujero partido, por ejemplo, comenzamos a jugar la desesperación del pelotazo y no era lo que esperábamos, ¿no? Hay un momento en que Jairo dice, leyendo el partido, dice, bueno, debimos haberlo cerrado antes, ¿no? Haber firmado el empate, casi me dice eso, ¿no? Firmar el empate faltando 5, 10, ¿falló eso? Sí, sí, porque fallamos en eso, no creo que ya no era un día buscar el triunfo, sino que con el empate no se le va a traer, ¿no? ¿Costas, qué le dijo al final a ustedes? Bueno, y los momentos críticos del Elce en el partido son los primeros 15 y los 15 finales, ¿te parece? Sí, sí, eso es lo que pasa, pero bueno, vamos a esperar a que se parezca.